Música Soy Eric García, vengo de Caleta de Famara, de Lanzarote. Soy un joven surfero, me gusta surfear ola grande, estar en contacto con el mar, el museo, la pesca. Soy shaper, hago tabla de surf y tengo mi propia marca. Música Me quedé sin sponsor, justo en una época que estaba compitiendo y necesitaba hacerme tabla, tener tabla y justo leí una entrevista de un surfero que dice que todo surfero necesita hacerse una tabla en su vida. Y bueno, empecé, me hice la primera y no me fue nada mal. Y me gustó, me encantó hacer esa sensación de hacerse su propia tabla y surfear con ella. Y me hice la segunda, me hice la tercera y me vi metido en ese mundo y surfeando con mis tablas y que me iban bien y que la gente realmente quería probarla y le iba bien a la gente. Fue el primero el surfe, empecé a surfear con ocho años, así, muy joven y ya con 12, 13 años empecé a iniciar en el tema de shaping, hacerme mi primera tabla. Pues de momento la he acogido en casa en una hora que tengo a 15 minutos de mi casa se llama La Misteriosa y más o menos como unos 8 o 9 metros. Mi idea de futuro, pues, llegar a ser un gran Shaper en lo que respeta a mi imagen y a todo lo que lleva mi marca que he creado y surfear libre, viajar y conocer mundos, diferentes Shapers, diferentes estilos de vida.